Pro-Pro-Producciones Gasper Mi cumbia lorana Estamos iniciando Buenas noches Vaya para Pro-Producciones Gasper Hoy en el plan de amor Bienvenido Buenas noches Música 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 Tumbia lorana La voz a Jacobo Tumbia lorana La voz a Jacobo Se tiren la loma Se tiren la loma Se tiren la loma Se tiren la loma Se está chupando sin trago Venga sabroso Así cumbia Cumbia Si señor Ese es mi sabor Ese es mi estilo y mi presencia Esa es la presencia del sonido México fantástico Cumbia lorana Hoy para ustedes bienvenidos Buenas noches Música Vamos a la música 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 Venga ese abrazo, ese Pedrito, buenas noches, vaya para el ingeniero, esa iluminación, que baile bonito, ya se va la música. El fantástico sonido de Ciudad Mesa, Sonido México. A través del vaso yo miro, las ganas de verte no se van con nada, tengo mucha prisa por ir a buscarte. Directamente de Ciudad Mesa, México. Lunas, monedas, yo quiero volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de tu vida. Así estamos iniciando, buenas noches, esa es la salsa, 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 salsa con sabor. Estamos iniciando, bienvenido, a la gente que nos sigue a través de la página, buenas noches. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me ganaron, corraje, fue la decepción, más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de pena, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas conedas, y hoy te haré volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de tu vida. Vamos a la salsa, buenas noches. Que no dar tu beso, solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo. Porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Salsa, salsa. Oh, me invejía. Y ella se metió, pero yo sigo con los chicos de la salsa. ¿Ok? Ella me lastimó, yo sé que me cambió Y aunque me esté muriendo, me sigo queriendo Ella me lastimó, yo sé que me cambió Y aunque me esté muriendo, me sigo queriendo Deja la salsa, buenas noches Ella me lastimó, yo sé que me cambió Y aunque me esté muriendo, me sigo queriendo Ella me lastimó, yo sé que me cambió Y aunque me esté muriendo, me sigo queriendo Proproducciones Gasper